Quiero dar gracias a Dios por el don de la vida y de la maternidad. Quiero expresar mi más sincero, cordial saludo y mi bendición a todas las mujeres madres, no solamente la mamá biológica y carnal, sino también tantas mujeres que son mamás espirituales que han ayudado en la crianza de nuevas generaciones. Doy gracias a Dios porque, por la intercesión de la Virgen María y su Hijo Jesús, el Señor me premió por tener la mamá más linda, bondadosa, alnegada, humilde, sacrificada. Mami, quiero expresar mi amor de hijo a ti. No tengo palabras para agradecer tu amor, tu sacrificio, tus consejos, tu ejemplo. Siempre has estado conmigo en las buenas y en las malas. Bendigo y alabo a Dios porque has sido Pilar en mi vocación sacerdotal. Hoy soy lo que soy gracias a Dios, a la Virgen María, pero ante todo a ti, madre. Mami, te amo mucho. Te mando un abrazo desde Chile a Colombia. Siempre da nostalgia un año más. No poder celebrar contigo el día de la madre, pero el Señor me fortalece a través de la Virgen María. Gracias, mamá. Te amo mucho. Te mando un beso, un abrazo. Y también para mis hermanitas Carmen Luz, Adriana, mis hermanas. Gracias por dar sí a la vida, por ser otras mamás para mí. Y también quiero saludar a cada una de todas las mamás que están con vida aquí en Chile, en Colombia, en Perú, en México, en el mundo entero. Gracias, mujeres, por ser el complemento del marrón. Gracias, mujer, por darlo todo, por sus hijos, por su hogar. Gracias por ser muchas veces cabeza de hogar. A cada una de ustedes las bendigo con la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para todas las mamás también que ya descansan en el cielo, comprometo mi oración y que ustedes y los que tengan su mamá difunta, recuerden que el mejor regalo para una mamá es que los hijos sigan siendo unidos, la familia unida. Recuerden siempre, no se cansen de amar, de hacer el bien. Las quiero mucho, mujeres. Un abrazo, un beso para todas ustedes. Estarán presentes en mi oración y en mi corazón. Las quiero mucho, mamás.